Familia, acabo de crear una maquina de guerra pero de la grande Después de la nueva actualización y el sistema de personalización de las armas He creado un arma increíble Ya os dije que según iba testeando esta nueva actualización con el sistema de personalización Nos iba a traer las mejores armas Y hoy vamos a tocar la Goku nueva Así que sean bienvenidos a otro nuevo pedazo de vídeo de Carlos Dutti Movil Como estáis todos, espero que todo esté genial Y que empiece esa energía positiva y esas buenas vibraciones familia Porque os voy a enseñar uno de los mejores subfusiles que hay en la temporada 9 La Goku 9 Con el sistema de personalización lo vais a flipar a lo grande Más que nada, quiero que me dejéis en los comentarios si os han funcionado Y sobre todo que pensáis de esta pedazo de arma Así que chavales, nos vamos a comer el día Y sobre todo vamos a hacer que esta mierda reluzca de nuevo Y nos vamos a ir directamente a la pantalla de Carlos Dutti Movil Me encantaría que toda la gente que esté viendo este vídeo, chicos Dejéis un pedazo de like para darle apoyo Y suscribiros y activar esa pedazo de campanita Para estar informados de todo lo último que va saliendo en Carlos Dutti Movil Y las mejores clases de todas las armas Después de este sistema de personalización Ya queda poquito para alcanzar esos 70.000 suscriptores En cuanto alcancemos esos 70.000 suscriptores Vamos a estar sorteando dos pedazos de pase premium gratuitamente Y nos vamos al tema Aquí os voy a enseñar, familia Aquí tenemos la maravillosa Goku 9 En la temporada pasada sí, iba bastante bien Pero le faltaba un poquito de daño, precisión y alcance Y con este nuevo sistema de personalización Hemos conseguido lo que le faltaba hasta a esta arma Para ser una máquina de guerra Aquí tenéis las estadísticas que vienen por defecto cuando tienen la arma Y ahora os voy a enseñar lo que he creado Y sobre todo para ver si la queréis probar vosotros de la misma manera Como vemos le hemos aumentado lo que viene siendo el daño La precisión y el alcance Más que nada hemos creado una estabilidad Entre todas las estadísticas que tiene esta arma Le hemos quitado un poquito de cadencia Un poquito de movilidad Un poquito de control, vale? O de controles Y claramente le hemos añadido más daño Más precisión y más alcance Y lo que no hemos hecho chavales Ha sido lo siguiente Os lo voy a enseñar para que lo veáis Tampoco le hemos puesto muchísimas cosas, vale? En el cañón le hemos metido un cañón Que viene siendo largo, táctico y de reconocimiento RTC, vale? Lo que hace eso es que le va a dar más alcance Y más precisión Esta es un arma muy chula chavales Este subfusil más que nada Porque si le metemos más daño Más precisión y más alcance Es lo que le falta a un subfusil Para ser muchísimo más potente En el terreno de juego Lo siguiente que le hemos metido ha sido una culatita, vale? Aquí le hemos metido esa culatita, vale? Ahí como la estáis viendo en pantalla Para tener un poquito más de movilidad Del otro lado también le hemos metido un láser Para lo que vienen siendo los disparos de cadera Que va genialmente en disparos de cadera Y por último una cosita muy interesante, familia Más que nada quiero que quede bien claro esto, familia Le hemos metido la recarga de 10 milímetros con 30, vale? Va a ser un cargador un poquito cortito Un poquito pequeñito Pero lo bueno de ellos chavales Es que nos aumenta ese daño, vale? Considerablemente nos aumenta el daño Y el alcance Y es lo que estamos buscando en esta arma Subir el daño La precisión y el alcance Por eso la configuración que he hecho Es esta que estáis viendo en pantalla, vale? Y aquí tenemos lo que viene siendo Las últimas cositas que nos va a dar un poquito más de movilidad Y poco más, vale? Así que chavales Voy a traeros un gameplay Voy a intentar comentar todo el gameplay, vale? Y diciendo cositas interesantes Que debéis saber de esta pedazo de arma Que está rotísima Así que allá nos vamos ¡Woo! Bueno, empieza la partidica Ya os digo Es una arma chavales Que gracias a Después de pasarla por el sistema De personalización Hemos hecho que tenga Más daño Más alcance Y más precisión Todo lo que le faltaba A esta arma Porque En la temporada pasada Claramente le faltaba un poquito más de daño Le faltaba un poquito Tenía mucho recoil Tenía poquita estabilidad De dar un arma Para matar más cercanamente Y es que con el cambio Después de que os he enseñado Anteriormente A este gameplay Os he enseñado Que hemos subido Todo lo que le hacía falta Tiene una estabilidad Y sobre todo Un alcance Muy puro Y que hace una poderosa Alma dentro del terreno de juego Algo que le falla Claramente a esta arma De lo contrario Es que tiene un cargador Un poquito reducido Pero si queríamos aumentar ese daño Lo que teníamos que hacerle Es meter ese cargador Tiene 30 balitas Pero lo bueno de ello Es que tendremos mucho movimiento De la arma Con el personaje Dentro del terreno de juego Claramente Ese cargador Aunque sea de 30 balas Se recarga muy rápidamente Una vez que cargamos Que acabamos todas las balas Del cargador Claramente cuando recargamos El arma Carga muy rápidamente Y nos da la ventaja Cuando tenemos rivales cercanamente Poder destruirlos fácilmente Aquí me he marcado un gameplay Más que nada Como sabéis ahora mismo No tengo internet Bueno no tengo ADSL Subo por los datos El teléfono Ya me gustaría traer Algún que otro gameplay Jugando yo sobre todo Para que lo pudierais ver Pero de momento No tengo ADSL Ni fibra Ni nada de eso Voy a través de los datos Y cuando intentes ponerlo Por aquí por la casa Ya sabéis que me mudé De casa Y no tengo de momento Cuando me mudé Voy a traer más gameplay Para que lo podáis ver Perfectamente Y sobre todo Yo jugando las partidas En esta partida Me he marcado casi Una 66 baja En este nuevo mapa Que he enseñado Esta nueva actualización Y de verdad Os lo digo familia Tenéis que probar esta arma Y sobre todo Con los accesorios Que os he enseñado Para hacer una máquina De guerra Como la que hayáis visto Personalmente Para mí He estado probando También lo que viene siendo La Rush Y la Cordite Que están muy fuerte ¿Vale? Están muy fuertes Chavales a dos armas Sobre todo después Del sistema de personalización Pero para mí Ahora mismo Después de probar esto Y de crear esta pedazo De arma Va a ser uno de los mejores Subfusiles que hay En Carlos Dutimovil Sobre todo para la temporada No es que lo vais a flipar A lo grande Veis el movimiento A la hora de disparo La estabilidad La cadencia El recoil La recarga Que tiene el único Pero que le pongo Es claramente Lo de las balas Y por cierto Otra cosita muy interesante Que quería deciros A todos ustedes Familia Ahora mismo En este sistema de personalización Lo mejor es no meterle Ninguna mirilla a la arma Se nota muchísimo La diferencia Si tú le pones una mirilla a la arma Que por eso la he hecho sin mirilla también Realmente cuando tú le metes Una mirilla a la arma Ahora mismo tarda muchísimo Más a apuntar ¿Vale? A apuntar Y sobre todo para coger los objetivos Pero si tú no le metes una mirilla Vas a enganchar los objetivos Mucho más rápidamente Lo vas a destruir Rapidísimamente Y como vemos De cadera también va genialmente Tanto de cadera A la hora de apuntar Largo alcance Corto alcance Va estupendamente Y bueno Me despido de vosotros Espero que os haya molado muchísimo este vídeo Sobre todo con esta información Y sobre todo Tenéis que probarla Y ponerme en los comentarios Si os ha molado o no ha molado Y queréis que traiga más vídeos como este Me lo podéis poner también en los comentarios A mí me ha gustado mucho este vídeo Me encantaría que trajera más clases De más armas Y sobre todo Para intentar mejorar en Call of Duty Mobile Porque lo único que buscamos como finalidad Es mejorar en Call of Duty Mobile Y encontrar armas letales Como las que os vengo a traer En este pedazo de vídeo Así que yo soy Canito Encantado de haberos tenido En el día de hoy En este pedazo de vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo No olvidéis dejar esos pedazos de like Si no nos vemos en el canal Suscribiros Y activar esa pedazo de campanita Así que os dejo con el gameplay Y muchísima suerte Y que tengáis un día espectacular Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!